Paz de Dios, hermanos. Hoy vamos a recordar y vamos a alabar a Dios con el himno Isaías 53 del hermano Francisco Sánchez Muñiz, quien escribe Portales, septiembre 10 de 1995, en una velada de oración con el grupo de intermedios, en el momento de una grande bendición y después de haber leído este pasaje bíblico. Antes se le conocía, o se le conoce mejor, con el nombre de Macer, el herido fue por nuestras culpas, porque así lo compiló el hermano Aquiles Mieles en nuestro himnario, nuestro primer himnario, no la mamotreto que tienen ahora. Y bueno, el himno justamente es muy ad hoc para cualquier servicio en que nosotros tengamos que reconocer y recordar que el Señor se entregó por nuestros pecados y que es el cumplimiento de lo que el profeta dijo casi 600 o 700 años antes de que el Señor viniera en su ministerio terreno y profetizó en Isaías 53. ¿De quién habla? Decía justamente en el desierto y le preguntaban a Felipe, el eunuco, ¿de quién habla esta porción? De sí mismo y entonces Felipe le predica, el eunuco se convierte y dice entonces, ¿qué impide para que ibas a bautizar? Y entonces desciende del carruaje, creyó en el Señor y fue bautizado y a la posterioridad salvo. Así que bueno, Isaías 53. Cagón de 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 CAO, le voy a leer a Her PACO. Ahora tenemos que leer a los DORIS AAKE gars. Hemos visto en el que hemos dejado de aquí, los que hemos estado actionando sobre los dафios, de�ertos y de cnier riesgos. de mis males, el obvioso sobre sí mi salvador. Como un muertelón y alma de luz, en grande apreción, en presión, en grande apreción. Su sangre derramó para el infierno y por su llaga tan bendita me salvó. Soy Jesús, mi salvador, y Dios me invito. Tú eres y también te bendice mi Dios, el primogénito eres tú de las criaturas, en ti tenemos por tu sangre redención. Entre los hombres fuiste desgraciado y desechado de su dominio, un valor experimentado en quebranto, menospreciado sin estimación. Todos son descargados como vejas, cada cual por su cinta se aparató, más Dios cargó en nuestros pecados, y por su llaga tan bendita me salva. Señor Jesús, tu salvador, Dios bendito, eres la imagen de mí, el primogénito eres tú de las criaturas, en ti tenemos por tu sangre redención. Amén. 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 La paz de Dios.